Bienvenidos al canal, otra vez llegamos a hacer un breakpoint Continuamos con la parte final de este juego y ya ha terminado Puedes recoprir o estropear el plan de Walter Vale Vamos a estropear este cabrón de mierda Yo no entiendo, tiene un submarino A ver Oh si, la parte final Ya Perdón pasaremos la división No sé Quiero jugar donde voy Vale ¿Dónde está el helicóptero? Joder 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 Oh, shit bro Holy shit Vale No, me llena Ya Don't know if he Don't know if he Are you Oh, oh. Ah Mierda La madre Ya en街 un año abajo ... ... ... ¡No! ¡Hasta más! ¡Primera mora de aquí! ¡Primera! ¡Primera lo fight a esta! La madre Una muerte digna Inhumano Ya me ha dado mi medalla de honor La madre Morí en mano señores Banda de mi medalla de honor Fue un super hero Super Un super hero Tienes ansias paz no mas Un super hero Joder Y me esta cosa hack y mati Bueno si me matan me matan No importa da igual Así es el juego A ver Un super hero Un super hero Un super hero Ahí en moja entrar Ahí va uno Pero yo no me heo un hier Ahí hay otro Un operador Un operador Vale tío Tengo que matarlas a todos Son una peligrosa Son las 50 Vale Nosotros tenemos Una idea El numero Vamos a cambiar de arma Vamos a cambiar de arma Y no me heo No me heo Lo heo Gracias. 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 ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Hay minas Unas minas por acá Mirá las minas, eh Gracias ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Eh! En el bajo. En el bajo. Tienes una. Una para dispararle. Al. A este. Puto. Robot. Y mierda. ¡Vamos! 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 Voy a bajar porque abajo tiene una altura del volador No, 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 no Hay gente ahí ¡Vamos! 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 ¿No? ¡Selente, tío! ¡Ya lo hicimos, hijo de puta! ¡Como yo te he visto! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Padre suyo y positioned para matar esta noción y ahora no 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 joder y en serio me está saliendo donde estás tío donde estáis oh puta madre es ángel más idiota es ángel más Gracias. Gracias. ¡Mierda! ¡Hemos dejado que escapen! ¡Contadlo! ¡El amigo está aquí! Dame más información sobre esto. ¡Ya te lo he contado todo! ¡No queda nada más! ¡Nomad! ¡Nomad! Casi me alegro de que estes vivo, ¿sabes? Es una pena que tenga que matarte ¿También podrías rendirte? No lo haré, ya me conoces Ya no te conozco en absoluto El walker que conocí nunca habría formado parte de esto Nunca habría matado a los suyos He intentado mostrártelo No tienes visión de lo que puede ser el futuro Nomad Aún hay tiempo Únete a mí Has matado a mis hombres Me has hecho matar a mi amigo Y tú harás que yo mate al mío Bueno, si no puedo terminarlo así Entonces necesitar ayuda, ¿verdad? Ayuda, pero de otros jugadores Digamos Que entre en la partida Que me ayude a pasarlo Así como dice en The Division 2 En The Division 2 yo soy malo mayor Y pasarlo solo era una locura Si no me cae otro Si no me cae otro No, 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 no Me lastimo A ver A ver, yo Tenemos que ir aquí A ver, a ver, a ver Oh, sí Vale Tenemos que ir ahí Pero no sé cómo derrotarlo Así que Ni modo Necesitamos un comparativo Por ello Y no voy a terminar nunca Nunca sigamos un nivel al 100 Y apenas Lleguemos un nivel 44 Me falta un vergo de números Me ayudará a que se haga esa cifra Es imposible Necesitamos un nivel Son amigos Son amigos A ver En qué era En qué era un gengaro un gengaro ok yeah vale puede ser no hay nada No, me matan Me violan ahí No, me matan No, me matan No, me matan No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo no sé por qué vienen con una por qué tiene que ser un nivel tan grande un 100 sí ¡Sacamos los culos ahí fuera! ¡El testigo sí te digo! ¡Atención! ¡Avanto! ¡Sacamos! ¡Guenos los soldados! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Nómada Erewhon, estoy dentro, transmitid el virus Entendido Lo enviamos Nómada Erewhon, misión cumplida Es una gran tibia, se lo diré a todos Voy a volver, dile a Mads que me guarde algo de ese whisky Es una gran tibia, se lo diría Vengo a ver, dile a sin ganez, chavalés ¡Hoy! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Parece que estaremos aquí un poco más Hemos impedido que Walker saque a los drones de la isla No es ninguna tontería ¿Sabes qué es el país de las maravillas? Walker lo mencionó Y algunas personas que trabajaban para Stone y para él Oí a Walker y Stone hablar de ello Pero nunca explicaron lo que era Parece una referencia a Lewis, cara Sí, dijo que no podría detenerlo Venga, olvídalo Estas islas están llenas de millonarios chiflados De personas que se creen lobos De robots asesinos De empresas militares Pero También están llenas De gente Maravillosa Todos juntos Hemos hecho algo bueno de lo que enorgulleceros Brindo por eso Mirad esos pájaros Esos no son pájaros, cielo Es fácil No hemos programado eso ¡Aruji! Parece que Ícaro no fue el único que quiso rezar el cielo Aquí es Stone Miles, por mucho que pagues mi sueldo No soy tu putita No sé cómo consiguió Skell controlar ese sector Pero ya no lo hace ¿Qué te parece? Vas a tener que decirle al jefano Que no se lo haga en las pranas Mira Estamos en la isla Y con Walker fuera de juego Aquí mando yo ¿Qué coño es eso? Está bien ¿Ahora qué? ¿Hm?